¡Ay! ¡Está firmando luego ahora! ¡Dale ahora! ¡Ahora qué! ¡Chapen! 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 Todos los que quieran, porque chapar Es un patrón amargo a los chicos Es una vida total, y eso es un pecado lindo ¡Chapa! 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 ¡Pedrán de todo! ¡Todo ahí! ¡Agra a ti todas! ¡Pedrán de todo! ¡No ayuda a todo alguien! ¡No ayuda a todo alguien! ¡Gan la vida! ¡ Uh!